... ... Madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor. En ese día estamos hoy en el Santiago Bernabéu. Fernando Palomo en esta cabina junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kefes. Ya comienza otro partidazo cargado de emociones con el modo larga distancia donde saben si le pegan un zapatazo desde lejos, vale doble. Claro, si lo clava, no, si lo mandan a la tribuna, yo creo que... Más claro que el agua, la tiene, se viene solo, se viene, se viene. Bueno, atapada, pero la jugada sigue viva. No hace mucho que empezó este partido Fernando Yerarquero, me parece que va a ser el protagonista de este partido. Héctor Herrera La tiene Karim Va bien esa pelota Ahí está, lo encontraron, se viene el gol, atentos ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡Gol! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que se miró conmigo, por favor. Ahora, Diego, este jugador es un fenómeno. Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante, y sin embargo consiguió competir. ¡Gol! 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 Es ventaja el equipo de Ancelotti después de haber conseguido este gol. ¡Gol! 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 Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Gol! 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 No consigue robar el balón y será lateral. ¡Gol! 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 Pase para Correa. ¡Gol! Ahí está, alejando el peligro. Coque que cruza la pelota hasta el área Se frustra el córner Otro tiro de esquina más Se equivoca Suárez en el pase Ferland Mendy Ya no tiene la pelota Suárez la tiene Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Viene el árbitro que no compre La pelota que sigue Avanzando está Griezmann Jorge Resurrección Coque Venían bien y la han perdido Griezmann Qué bárbaro Cómo se quedó con el balón Balón para Karim Benzema Lo tiene Benzema Benzema otra vez dispuesto a generar peligro ¡Bel bombazo! Maravillosa la extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación de este arquero salvando a su equipo Es importantísimo Griezmann Luis Suárez Todos incolumnados detrás de Griezmann Qué bien la mueve la letra y quiere gol Y está por el paté Ahora suárez todos de pie Courtois Magnífico Cucca con el corner Cucca con el corner Luka Modric Valverde Se le fue el control de la pelota Al Real Madrid Luis Suárez Si no lo paran Lo van a ver En un abrazo de gol Se viene el empata Brillante Tiburcio Courtois Ahí están buscando el contraataque Era bueno el ataque Eso quedó claro Pero el rival hizo lo que tenía que hacer Era una jugada que prometía Pero la han cortado bien De que puede mandar el centro Puede Pero Pelota asegurada por el arquero El árbitro que dice Que hasta acá llegamos en la primera parte Se viene la segunda mitad Está abajo en la pizarra el alete Coque Ahí se queda con la pelota A ver si pueden hacer algo con ella Ha pitado el árbitro No parecía que dejaba correr el fuego Luis Suárez Ángel corría con la pelota Coque Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Luis Suárez Corría con un gran chance A mí me deja dudas Ferland Bendy Eduardo Camavinga Ahí va El buen pase La tapa Pero queda ahí Se viene ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Bueno, repetimos la jugada de este gol Fernando Me da un pelotazo al segundo palo El arquero que controla pero se le escapa Da rebote Y ahí mismo Se la toca Y lo convierte ¿Cómo puede ser? No sé Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Y nos adelantamos El rival se lleva la pelota Y el local no consigue dominar la pelota Ahora Esto parece que llega el gol Y le pegó desde ahí Lo enclavó Marito ¡Qué golazo! ¡Eclavado! Un tiro sorprendente Fernando ¡Qué manera de pegarle! Debería valer doble, ¿no? Por la distancia que había Bueno, señores Vamos a ver este pelotazo repetido Esta vez el mareo con Siva Que viene Antes del gol Acá en la competición vemos Por qué flores se le pega Esa pelota para la fiesta O ya tenía el chico adentro El chulo ya consiguió lo que quería El empate Se dispararon Hacia el verdadero paradirazo Y el gol digno del juego que hemos visto Así es como el Madrid regala la pelota Coque Rápidamente el árbitro que frena las acciones Para que puedan atender al jugador En una, me parece, medida acertada de su parte Que salgan las asistencias Porque ese jugador Se duerme Lo que pasó es que ese jugador Quoe Es directamente Quoe Que salgan las acciones Para que losores, Debe continuar y por eso el árbitro Nuevamente pone la pelota en juego Tiene que continuar el juego El jugador lesionado ya está fuera ¡Ojo que cae el gol! ¡Tapó Divorcio! ¡Los tapó Divorcio! ¡Grande campeón! Le quedan 20 minutos al partido Esta parece buena de Luis Suárez Llega el ataque ¡HERRERA! Y ahora se van a lanzar desenfrenados El ataque a la contra A ver si el Real Madrid Tras este robo de pelota Pueden llegar a convertir y ganar ¡Desde ahí! Muy buena tajada para impedir el gol Intentaron marcar el segundo Pero no fue así Luis Suárez ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Bárbaro Luchita! ¡Qué buen pase! ¡Ha metido Madrid! Atento que el jugador sigue tapadón del arquero Un último esfuerzo de la defensa Cuando estaban tan cerca de marcar Esa pelota pedía permiso para entrar Pero ahí estaba el arquero para no permitirlo Quedan 8 minutos por jugarse La defensa que solo ve pasar esa pelota que me creó Suárez Ahora quiere que evite el gol ¡Qué gran corner que tienen para ganar el partido! Cuque que cruza la pelota hasta el área Se cruza el defensa en la línea Lo ha metido, impresionante Bueno, vamos a ver la pelota otra vez desde el córner Cuque con el córner Y bueno, con esto se acaba Pelota para Joe Félix Herrera Si lo clavan lo ganan Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja Anche, anche Joe Félix mueve el cochumbo Se ha quedado con esa pelota la defensa Se le fue el control de la pelota al Real Madrid Podrían quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos La tiene Karim Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más a estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos buscando el triunfo en el alargue Excelente pase filtrado Excelente movimiento Dejó limpiamente sin valor al rival Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque ¡Qué pelotita lo quita! Bien ahí el guardamita evitando el peligro Se viene el centro ¡Qué pedazo de arquero! Lo que acaba de parar Todo sigue igual Y si se lanzan a contraataque Controla Joe Félix ¡Acá con este lo ganan! Tapa el arquero y sigue el juego Real Madrid con argumentos para atacar por fuera Pero ha sido verdaderamente magistral La recuperación de la pelota El árbitro que señala Que le suma un minuto al partido ¡Ay quedó solo él y el arquero! ¡Y la gloria además! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegue! Y hasta acá llegamos ¡La tiene! Comienza ya el segundo tiempo extra Prepara la garganta Fernando Porque me parece que en estos 15 últimos minutos Te van a hacer gritar de lo lindo Joe Félix Suárez la tiene Entrega más Luisito Luka Modric Fernan Bení con el balón Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido ¡Necesita cruzar la pelota! ¡Ese Modric! ¡Clara intercepción! ¡Vayan preparando la lista de pateadores porque le quedan 5 al partido! Pelota para Joe Félix ¡Atento que se viene! ¡Lo tiene! ¡Legoroso de la Atlántica de Madrid Lo pone adelante los colchoneros Hay tiempo en el partido Pero este lo puede definir para Lleti Bueno señores, vamos a repasar todo este contragolpe Que fue el preludio Y una gran anotación ¡Qué lindo gol! Dos contra uno Nada que hacer la defensa Y el arquero Regalado Tres a dos en la pizarra de valla Festival de gol En el Santiago Bernabéu El Real Madrid no lo está pasando bien Y su público lo apoya Para ver si consiguen el empate ¡Bórbara la moncha! ¡Cóker! ¡Y está gol! ¡Legoroso de la Atlántica! Va a venir esto muy fácil para el análisis En este momento del partido La pasaron viendo Goles seguiditos Sí, la verdad que Esto les puede dar mucha moral ¡Legoroso de la Atlántica de Madrid! ¡Legoroso de la Atlántica de Madrid! ¡Legoroso de la Atlántica de Madrid! No me cabe la menor Mira la satisfacción que se ve En el banco Después de este gol Esto está 4 a 2 Y ahí está ¡Legoroso de la Atlántica de Madrid! ¡Legoroso de la Atlántica de Madrid! Terminó el partido Triunfo de la Atlántica de Madrid ¡Qué partidazo! ¡Qué movito! ¡La tiene Karim! ¡Va bien esa pelota! Hoy hemos podido cabinar Las calles de Madrid Gracias a un maravilloso día Que también acompaña El Santiago Bernabéu Les saludamos Con Mario Alberto Fienmes Fernando Palomo Prepárense para grabar Lo que tenemos hoy Porque se viene artillería De la buena De larga distancia En los goles desde afuera Valen doble El histórico Real Madrid Entró por puro coraje ¡Oh, Bacioni! Todos de pie Courtois ¡Magnífico! El rugir de la gente Cada vez que a Real Madrid Otra vez es el dueño De la pelota Benzema Que reparte Una maravilla de servicio Y no Marcaron Fuera de lugar Joe Félix Jorge Rizur Hymn Kukke Lucas Vázquez Se ha equivocado Modric en la entrega Luquita Modric Ahora tenemos un tiro De esquina Para el Real Madrid El córner Que llega al área Y ahí va el arquero A quedarse la pelota Sin problemas Fuerte el entrada Y acá se viene Una tarjeta seguro Ahí está Bien sacada La tarjeta Y si es Griezmann Puede venir De la ventaja Suárez Se luce el arquero Frente a los suyos Claro Bien por el arquero Coincido con vos Kukke Que cruza La pelota Hasta el área Y hasta acá Llegamos con esta acción Ahí ven Cuerpo a cuerpo Se le fue El control de la pelota El Real Madrid Este jugador Comete la falta Y ya tiene amarilla Encima Le va a encontrar La segunda amarilla Se tendrá que ir Y lo que conlleva Ese tempranito A cambiarse Tengan cuidado Tiro libre Jules Félix Gran tapado Del arquero ¿Ha visto eso Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero Lleva el córner Al centro del área El cabezazo Y no puede ser Se ha ido por poco Cuando la pelota No quiere entrar Por más que haga Las cosas bien Ella hace lo que quiere Me intercepta La pelota Madri Jiménez Luis Suárez Luis Suárez Correa con una gran chance Acaba de evitar El gol Valverde Y por ahora sigue Y por ahora sigue con la pelota Hasta parece fácil Con un arquero así Oportunidades no le faltan Para adelantarse Del marcador Y el público Se hace sentir Y hasta acá Llega la acción Pelota que por poco Se queda en el campo Por una pena Y lateral Ángel Correa Este es por fuera Enorme Ese arquero Que es El hombre de una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Brillante atajada Del arquero Por ese cabezazo Sí Más que un cabezazo Para que no hubieran tirado Un penal Por la fuerza que tenía Pero estaba muy bien El arquero parado Y ojo Que los pueden definir La garra que metió Este equipo Con uno menos En la cancha Abren el marcador Vamos a disfrutar Señor De este balón Metido así En profundidad Que dejó muy mal parada La defensa Ahora te digo Este jugador Es un fenómeno Porque mirá Que tenía en la defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió convertir Y es que seguimos Con el partido 1-0 Y ahí va Como el conejito Que la llega Y llega Y no para Parecía un ataque Claro Se ha escapado El árbitro Que señala Que le suma Un minuto El partido Joe Félix Atajado Maravilloso Se estiró Todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada De la Courto Alquevito Un gol Que a esa distancia Parecía Ya cantado Va la pelota Desde el córner A la olla Se viene Y le pega Bien tapado Ahí Apenas 1-0 El partido Se viene La segunda mitad Está abajo En la pizarra El Aleti Oh Este muchacho Ni de mozo Lo contrataría Joe Félix Suárez La tiene Prepara La garganta Balón Que queda La mitad De la cancha Está atento Que se viene El contraataque Coque Esta es una buena Oportunidad Sin arquero Vale igual Lo que no sé Que andaba Tuiteando El arquero En la jugada Y para empujarla Nada más Marito Así Con regalitos Así es más fácil Y cuando aparece Una de estas Tenés que dar Gracias Porque no son Hay tablas Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Esa pelota Ovasión Jorge 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 Resurrección Jorge Resurrección Coque Esa es muy fácil Benzema 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 Ahí tenemos Y ya está Ahí tenemos la repetición De un contragolpe Ahora te digo Este jugador Es un fenómeno ¿Por qué? Porque mirá que tenían La defensa Todo por delante Y sin embargo Consiguió Compartir El partido Y clavaba Allá Donde el arquero No llegaba El Cholo Ya consiguió Lo que quería El empate Se animará A ganar el partido En la pizarra En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos o dos Eduardo Camavinga Luquita Madrid Maravillosa La extensión Del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Salvando a su equipo Es importantísimo Rodrigo Y hasta ahí nomás Hasta acá Llegó el ataque Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan El triunfo En los últimos Segundos del partido Como le quita El balón Corriendo el riesgo Que marcaran De los doce pasos Quedan ocho minutos Por jugarse Buen trabajo de la defensa Ahí están buscando El contraataque Ojo con esta contra Necesitan defensores Esta contra que no pudo Cerran recuperado El balón La lleva el principito La lleva el principito Al palo se fue Este partido Le queda poco Fernando El arquero Es la figura Ha tapado Lo que parecía Que iba a ser El gol De la diferencia Otra vez Otra vez Enorme El arquero Que es el hombre De una Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor Para el fin Ahí va Despejando Pégale maestro Pégale Otra vez Capando Buena recuperación En zona de peligro Una entrada Que grande Que estado Tiburón Enorme Courtois Partido Igualado Desde el Min Puede venir El de la ventaja Se vienen los tiempos Extra Habrá suficiente Energía En ese tanque Para ir a buscar El partido Muy bueno El robo De la pelota Ahí va avanzando Con la pelota Exigido El arquero Se equivoca Suárez En el pase Balón Que se pierde Por la banda Juegan Con las manos Los colchoneros Luis Suárez Griezmann Era el balón Perfecto Pero se pasó De ganas Gran recuperación De la pelota Del Real Madrid Que va en busca Del gol Con el triunfo Esto es para ganarlo Fantástico Como lo curta Gran presión En el ataque Ojo Te digo la verdad Fernández Nunca había visto Una defensa Tan desastrosa Están desastrosa Pero regala Pero regala la pelota Y el rival Lo aprovecha De la mejor manera Y como Haciéndole el gol Esto está 4 a 2 Y les aseguro Que veremos más Esto es insostenible Para los nervios Se viene el segundo Tiempo extra Algunos llegarán a decir Que le han tirado Un peluche Apenas Marito Silencio En la grada Nunca esperaron Los fichos locales Que llegara este rival A dominarlo De la manera En la que lo está haciendo Bueno Más o menos Suponíamos Que Antes del partido Que esto podía llegar A suceder Pero no Con Tanto dominio Porque realmente Se han adueñado Del campo De la pelota Y de las ocasiones Y hasta ahí nomás Hasta acá Llegó el ataque Luisito Suárez Para hacer de las suyas Que grande Que ha estado Tiburón enorme Cultuar 8 minutitos Están quedándole El partido Ahí está el tiro Había que pegarle Desde tan lejos Y ha convertido Desde ahí En otro momento En cuatro minutos Se termina Ese tiempo extra El arquero Que la manda Al córner Courtois Lo tocó A ver si nos ponemos Creativos Y hacemos algo más Que no sea un tiro De esquina Vaya zapatazo Que le ha metido Mario Ahí lo vemos De nuevo Este disparo Larguísimo Y la enorme atajada Kukes Que cruza La pelota Estelaria Es echando El peligro Ahí se prepara El contraataque Hay opciones Está a punto De anotar Vienen el mano a mano Cuánta calidad Tiene habla Por favor De anotar De anotar De anotar